Boliviano Al escuelo marcial que hay afuera, al clamor de la guerra odorosa, siguen hoy en contraste armoniosos, dulces himnos de paz y de un buen. Siguen hoy en contraste armoniosos, dulces himnos de paz y de un buen. De la patria, de la colombia, el glorioso esplendor, concebemos y en su sala desnudiremos. Morirán desesclavos vivir, morirán desesclavos vivir, morirán desesclavos vivir. Glor eterno a los bravos guerreiros, huyeron y covalor y firmeza, conquistaron las glorias que empiezan, hoy Bolivia feliz a gozar. Que en sus nombres el mármol y el bronce, a remotas edades transmitan, en sonoros cajales de fría, libertad, libertad, libertad. Y en sonoros cajales de fría, libertad, libertad, libertad. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, concedemos y en sus alas, pero no podemos, morirán desestados vivos. Morirán desestados vivos, morirán desestados vivos. Aquí al sol la justicia es un loro, que en la vida ofreció desconocen, y en su timbre glorioso se goce. Y en la libertad, libertad, libertad. Esta tierra inocente y hermosa, que ha debido a morir a su nombre. Es la patria feliz donde el hombre, goza el bien de la dicha y la paz. Es la patria feliz donde el hombre, goza el bien de la dicha y la paz. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, concedemos y en sus alas, pero no podemos, morirán desestados vivos. Morirán desestados vivos. Morirán desestados vivos. Morirán desestados vivos. que los hijos del grande Bolívar han de a mil y mil veces curado morirán es querer humillado de la paz que la luz no vendó morirán es querer humillado de la paz que la luz no vendó de la paz que el alto llorre el glorioso respetor concebemos que en sus años le procuremos morirán es que estamos viviendo morirán es que estamos viviendo morirán es que estamos viviendo morirán continuing morirán es que estamos viviendo Gracias por ver el video.